Una nueva cumbre maratónica sobre el clima acaba de terminar en Durban, Sudáfrica. Después de 14 días de negociaciones, dos noches enteras de sesiones y 36 horas de retraso, los 190 países que participaron llegaron a un acuerdo. Se creó una hoja de ruta para un acuerdo global en 2015, destinado a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. También fue adoptado el mecanismo de funcionamiento del Fondo Verde. Su cometido es ayudar a los países en vías de desarrollo a afrontar el cambio climático. Sin embargo, aún no queda claro cómo prevén reunir el monto previsto de 100.000 millones de dólares por año a partir del 2020. Varias ONG criticaron los escasos avances de la cumbre, que no logró limitar a 2 grados el aumento de la temperatura global. Según Oxfam, el mundo se encamina como un sonámbulo a un calentamiento de 4 grados. La próxima cita será en Qatar, mayor emisor de CO2 per cápita en el mundo.